hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa y bienvenidos de nuevo a mi cocina si estoy tratando al menos de veces cuando como digo una vez al año grabarles un vídeo de receta de cocina por así decirlo y el día de hoy como quiero hacer un lo que lo llamaríamos así en mi tono un pastelito de requesón dije por qué no grabarlo por cierto en el fondo pueden o van a poder escuchar la voz de mi hija porque está aquí y este entonces dije bueno lo voy a grabar igual y alguien entonces le guste esta receta y la hagan en sus casas y si lo hacen pues compartan sus opiniones que tal si les gustó y bueno entonces este puede que ustedes lo llamen pan de requesón no sé pero bueno aquí ya más o menos están viendo los ingredientes que vamos a necesitar o los que necesitamos y bueno primero que nada obviamente necesitamos requesón un medio kilo de requesón aquí está mi requesón necesitamos 200 gramos de harina que está mi harina unas dos tres manzanas bueno pueden ser cuatro si son muy chiquitas a cuatro huevos unas tres cucharadas de azúcar tres o cuatro dependiendo de qué tan dulces les gustan los panes o los pasteles verdad y también necesitamos 50 mililitros de aceite pueden usar también la mantequilla derretida también un chorrito de vainilla obviamente necesitamos polvo para hornear yo voy a usar este pero pues el que tengan ustedes verdad y este en cuanto al polvo una una cucharadita y pues eso es todo ahora lo primero que vamos a hacer es batir o mezclar el requesón o junto con el aceite azúcar en este la vainilla y también los huevitos bueno como pueden ver ya batí los mezclé los primeros ingredientes si puse un poquito más de azúcar pero así ya está batido el azúcar el requesón los huevos y la vainilla y pues aquí lo que están viendo lo blanquito es polvo para hornear y también ahora toca a poner la harina la cantidad de harina necesaria y también volver a batir bueno como pueden ver la masa sale algo espesa así tiene que ser no no se me asuste no se preocupen este de que tiene que a lo mejor piensan que tiene que salir muy líquida o más o menos líquida no sale así de espesa o más o menos así de espesa ahora lo que toca hacer es pelar las manzanas y cortarlas pues de la manera que les guste más este pueden ser por ejemplo en trocitos y este y obviamente el pastelito por cierto lo pueden hacer así sin manzanas y no les gusta la manzana o lo que sea pueden usar el plátano porque no pero bueno yo voy a usar la manzana y ahorita les digo qué es lo que sigue y bueno así se ve el pastelito antes de meterlo al horno como pueden ver puse un poquito de canela no es necesario pero pues la manzana y la canela se llevan bastante bien verdad este lo que hice es untar un poquito de aceite lo pueden hacer con la mantequilla también este es mi mosle como pueden ver no es muy gigantesco y este me puse la mitad de la masa y luego unas cuantas manzanas y la otra mitad de la masa y las manzanas que quedaban arriba no es necesario pueden todas las manzanas ponerlas arriba o todas adentro como ustedes gusten y ahora lo que toca es meter este molde al horno precalentado a 170 grados centígrados por una hora ahora 10 minutos más o menos todo depende de su horno también de la masa obviamente o del molde digamos así tiene que estar checando pero más o menos es una horita y pues dentro de una hora les enseño qué tal quedó o bueno para ustedes será dentro de un segundo de un ratito y pues nada así es como quedó este pastelito o panecido como quieran llamarlo si lo hacen si lo hacen ustedes en su casa por favor compartan sus opiniones en los comentarios qué tal les pareció si les gustó les encantó no les gustó nada o más o menos si lo comparten con sus familiares o sus amigos también déjenme saber qué tal les pareció a ellos comparten este vídeo en sus redes sociales comentan cosas bonitas suscríbanse este es su canal y pues nada buen provecho y nos vemos en el próximo vídeo